Miren, el día de ayer Lady Repsamen estuvo en el estado de Morelos y por ahí en el evento que tuvo, que por cierto ya los tiene que hacer a puerta cerrada porque el INE le ordenó que parara de hacer campaña en eventos masivos y luego sobre todo a costa del erario de la lana de los estados porque son los jefes de plaza los que le organizan todos estos actos con miles de acarreados y eso sale muy caro, pero el caso es que estuvo allá a puerta cerrada haciendo su proselitismo, su campaña y habló de un tema interesante, del caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, comenta cómo tuvo este enfrentamiento con él. Pero dice algo que no había dicho hasta, pues hasta ayer, que el tipejo este que debería estar en la cárcel, es un hecho, es un hecho, la amenazó, que tuvieron amenazas por parte de él y esto es muy grave, porque se trata de un fiscal que abusando del cargo que tiene y sintiéndose como que todopoderoso, trepado en un tabique, se atreve a amenazar. Imagínense, yo me quedé pensando, si eso le hizo a Claudia Sheinbaum, a Lady Repsamen, sabiendo que la tipeja esta es como que el, no sé, la niña consentida de López, que no podrá hacer un fiscal con las personas comunes y corrientes, que no podrá hacer un fiscal con Juan Pueblo. Es grave, es muy grave. Yo no sé si por esto haya denunciado, ella habla de denuncias, pero bien valdría la pena que si tiene todas las pruebas las presentara, porque sería otro cargo que se le sumaría a este sátrapa que, por cierto, regresó al cargo en algo que es completamente absurdo. Les dejo lo que dijo Lady Repsamen sobre este parásito de la Fiscalía del Estado de Morelos. Comenció delitos. Me tocó denunciarlo en noviembre del 20 de los sábados. Es un delito que es muy doloroso. Porque muchos hablamos del tema de los feminicidios, o muchas hablamos del tema de los feminicidios, pero cuando se trata de hacer justicia, entonces es condenado. Y aquí lo que se trata es de que un fiscal sea lo que procure la justicia. Y aquí al revés, lo que se hizo fue esconder a todas ustedes un feminicidio permanentemente. Y evidentemente el caso de Ariadna fue un feminicidio, y gracias a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México participó en el proceso, porque los familiares lo que dieron es que pudo haber ese caso y los feminicidios están detendidos. Pero lo que no puede ocurrir es que quien procure la justicia en nuestro país sea un feminicidio. Eso no debe ocurrir. Y ahora lo que pasó es que el Poder Judicial le impide a los feminicidios. Lo voy a sostener. Y miren que ha habido amenazas en nuestra contra, en nuestra parte del fiscal, pero nosotros siempre vamos a defender la verdad, porque es lo que nos corresponde, como servidores públicos, como personas, como ciudadanas, como ciudadanas, y más siendo mujer. Entonces no me explico yo cómo es posible que haya regresado a un fiscal, como de no, a seguir procurando la justicia. Entonces, aquí no puede haber simulaciones. ¿O estamos porque haya justicia para las mujeres y que se respeten nuestros derechos o no? Eso es lo que está en Cuba de la República. Bueno, estamos frente a la necesidad de ser de impunidad en nuestro país. En el caso de delitos contra las mujeres y delitos de antepacto o no. Entonces, a los diputados que están detendiendo, entonces tienen que hacer otra reacción. Porque este no es un asunto político, ni es un asunto personal, es un asunto... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.